¡Hola! ¿Cómo están? Durante una entrevista, el actual ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Maza aseguró que prepara un bono con suma fija para trabajadores, en donde también incluiría un refuerzo para la AUH y un bono extra para las jubilaciones y pensiones. Dicho incremento se entregará con el fin de compensar los ingresos de este universo de personas, luego de que el gobierno devaluó este lunes la moneda y llevó el dólar oficial a 350 y el blue a casi 800 pesos. En ese marco, tras ser consultado por la pérdida del poder adquisitivo provocada por la salsa de precio, Maza confirmó que va a haber una suma fija para los trabajadores, Además, un aumento para la AUH y un bono extra para los jubilados y pensionados, pero por otro lado, el gobierno anunció días atrás el pago de tres bonos para los jubilados y pensionados que cobran un haber mínimo durante septiembre, octubre y noviembre. Este bono es de 27 mil pesos por estos tres meses a través del ANSES y un aumento establecido por la ley de movilidad jubilatoria que arrojó el 23,29%. Pero este aumento también impactará en los haberes de los titulares del AUH, AUE y asignaciones familiares, además de los jubilados y pensionados, pero Maza confirmó un bono con suma fija para trabajadores. Por el momento, el único dato confirmado es que se entregará un bono de suma fija para los trabajadores en blanco, una suba del AUH y un bono extra para los jubilados y pensionados. Por eso ahora vamos a escuchar un pedacito de la entrevista que te la dejo aquí, que me pareció muy importante. Así, después de escucharla, te voy a dar los detalles que se saben. La semana que viene vamos a empezar a anunciar, pero claramente está el tema de la suma fija como un tema a discutir dentro del marco de las paritarias. Lo estoy charlando con Kelly, con la CGT. ¿Y qué magnitud sería? Eso la semana que viene. ¿Para todos los trabajadores? Va a haber suma fija, va a haber un esfuerzo además adicional con el tema asignaciones familiares, vamos además a reforzar a AUH, vamos a mirar cómo es el impacto en la canasta de jubilados. Mañana tenemos una enorme discusión alrededor del tema medicamentos. Lo que la gente tiene que saber es que sabemos lo que le pasa y sabemos el daño que la devaluación hace en términos de certidumbre. Bueno, como ya lo escuchamos, ¿cuáles son estos detalles? Bueno, la suma fija para los trabajadores, primero que nada, la van a poder cobrar. En el caso de confirmarse, podrían cobrar el bono a los trabajadores del sector público y también privado con ingresos bajos. El requisito para cobrar este bono para los trabajadores es que, aunque en el momento no se confirmaron estos detalles, la suma fija tendría como requisito un tope de ingresos. La Casa Rosada apuntaría a que los haberes tengan un piso de 232 mil pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que el bono lo cobrarían los que cobran menos o igual a 232 mil pesos por mes. ¿Y cuándo sería este cobro? Bueno, el ministro Massa no confirmó tampoco la fecha de cobro de la suma fija, pero aseguró que el pago no será en agosto, pero prefirió no dar detalles para que no se generen falsas expectativas. Ahora, con respecto al bono o incremento del AUH y bono a jubilados y pensionados, todavía no se sabe nada. Todavía no tenemos ningún detalle. Y aquí quiero hacer una aclaración que no le crean a todos los portales de noticias o a otros canales de ANSES que hablen de alguna suma, porque todavía no se sabe nada. Por eso te recomiendo que te suscribas a este canal, porque aquí vas a tener todas las noticias actualizadas y siempre con la verdad, ya que siempre le queremos ofrecer lo mejor a ustedes, nuestros suscriptores y nuestros seguidores. Así que no olviden suscribirse a este canal, darle me gusta y seguirnos en Facebook. Les mando un saludo. Chau, chau.